Yurel de Jesús nos reporta desde Tenares, la comunidad de Canete protestó, exige el arreglo de sus calles. Grupos populares de San Francisco de Macorís y Salcedo también acompañaron a la comunidad y se movilizaron. La comunidad de Canete, ya estamos cansados de reuniones, aunque esto sea una marcha pacífica, no estamos cansados también de la marcha, pero vamos a hacer el último intento con estas autoridades, a ver si de esa manera, pues, ellos responden y nosotros, entonces, se entienden un poquito conformes, porque no solamente Canete, como tú podrás ver, todas las calles de Tenares, pues, están intransitables. El motivo de este movimiento que hoy tenemos, mejor dicho, esta caminata que tenemos aquí en Tenares, en la zona alta, Canete y otras localidades, juntas de vecinos, que estamos luchando para que las reivindicaciones sean una realidad aquí en Tenares. Los políticos, los funcionarios, ya están haciendo de la vista gorda, ya están jugando a la cansada, y nosotros no estamos, ni vamos a comer ese discurso. Ya que no estamos, no estamos pidiendo nada y no exigiendo, son nuevas, envieses y servicios, los impuestos que pagamos. Canete es una cosa muy laboriosa, pero a la vez de la laborio ha sido muy... Está abandonada Canete. Gracias, Yurel.